Exhortamos a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud como responsable de identificar las áreas de coordinación en el proceso de formación que estos requieren en beneficio del Sistema Nacional, a fin de que el ámbito de sus facultades promueva que la oncología sea una materia troncal en el plan de estudios de escuelas y facultades de medicina en todo el país.